Hay cosas que te quiero mostrar Y puedo regalártelas hoy Si quieres recibirlas de mi Solo dímelo Las marcas que yo tengo en la piel Mis sueños en color Mi brújula que sigue apuntando En tu dirección Mira bien donde estoy Ven a ver el sol Para observarnos mejor Y hoy te estoy hablando de mí Con símbolos de mi corazón Y todo lo que llega hasta ti Es lo que soy Es tiempo de acercarnos Y al fin Sacar los sentimientos Al sol Yo tengo abierto el corazón Y es para darte amor Y es para darte amor Hay noches que no puedo dormir Pensando solamente en tu amor Mi alma es una luna que gira a tu alrededor Los besos que no salen de mí Los guardo en un cajón Espero que te puedas quedar Espero que te puedas quedar Para darte amor Ven aquí, te quiero oír Dame tu canción Para escucharte mejor Y hoy te estoy hablando de mí Con símbolos de mi corazón Y todo lo que llega hasta ti Es lo que soy Es tiempo de acercarnos Y al fin Sacar los sentimientos Al sol Yo tengo abierto el corazón Y es para darte amor Y es para darte amor Es fácil verme así Mira en mi interior Para entenderme mejor Y hoy te estoy hablando de mí Con símbolos de mi corazón Y todo lo que llega hasta ti Es lo que soy Es lo que soy Es tiempo de acercarnos Y al fin Sacar los sentimientos Al sol Yo tengo abierto el corazón Y es para darte amor Y es para darte amor Todos lo que llega hasta ti